La importancia del turismo sostenible es que esas comunidades que tienen recursos naturales, que pueden ser no explotados, sino que a la persona le interesa, y van a visitarle, entonces se convierte en una manera de riqueza para esa comunidad. A Don Pretor tiene 14 filiares. 14. Son 12 acá en el país y dos fuera. Esta es la de Miami, que está sosegada ahí, Nueva York. Se decidió incluir el factor gastronómico porque hay periodistas que sí saben escribir reseñas y saben mezclar esa experiencia de ese turista, recomendaciones de lugares de donde también puede comerse bien. ¿Qué tal? Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy nos acompañan Juan de Dios Valentín, que es el director del premio Epifanio La Antigua de la Asociación Dominicana de Prensa y Turismo a Don Pretor, y Cristian Mota, que es secretario general a Don Pretor. A propósito de una actividad que todos los años lleva a cabo a Don Pretor y que ellos van a explicar. Pero antes, quisiera recomendar a todos ustedes que busquen este libro y lo lean. Se trata de Luces de Alfareros. Un libro escrito por la dominicana Ana Almonte, que fue puesto a circular en España primero y luego aquí en Santo Domingo el pasado viernes. Y es un libro muy interesante, es una excelente obra, que recomiendo que ustedes lean. Y quedará mucho de qué hablar. Luces de Alfareros de Ana Almonte. Bienvenido, Cristian y Juan de Dios Valentín. Gracias, gracias. Bien, vamos a ver, ¿qué trae este año el premio Epifanio La Antigua? Bueno, este año trae la novedad de que el premio es totalmente digital. Y cuando digo totalmente digital, me refiero a que ya no hay que llevar nada impuesto. No será necesario llevar papeles. No, no será necesario porque creo que también hay que modernizarse. La gente hay que ponérsela cada vez un poco más fácil porque para el periodista que está dentro de una redacción, aunque escriba sus artículos, ponerse a buscar artículos dentro de un periódico que va guardando toda esa información diaria de manera física, no es fácil. Yo creo que hasta ecológico es que sea así. Exacto. Y además de que yo creo que ya no hay medio que no tenga, aunque sea impreso o de televisión, su versión digital. Exacto. O el PDF, en dado caso que muchos periodistas y comunicadores hacen, guardan su trabajo como manera de referencia. Entonces ahora es mucho más fácil. Usted manda el link automáticamente al correo de premioepifanioalantigua, arroba gmail.com, manda por ahí la planilla de los nombres de los trabajos, como siempre, toda la documentación, categoría en la que decide participar y el link. Y es más fácil. Eso lo puede hacer en 5 minutos. Cristian, ¿con cuáles categorías se va a participar este año? Son 11 categorías. 11. Sí. El premio desde siempre ha tenido las 11 categorías, que son impresas, para los periódicos impresos, reportaje de YouTube, reportaje de televisión, la parte digital, gastronomía, fotografía, regional, porque se premia uno de cada región, o sea, la región sur, región este, región norte, y así sucesivamente. ¿Y el Gran Santo Domingo? No, no. El Gran Santo Domingo no tiene. No tiene. Sería correo con ventaja. Sí, porque obviamente la mayoría de los trabajos que se presentan, y aprovechar las oportunidades de que convocamos a todos los colegas que escriben de turismo, que hablan de turismo, que pueden hacer un trabajo, ya sea fotografía, un reportaje escrito y televisivo, y aquellos que quieren trabajar sobre YouTube, que hagan su trabajo y que tienen hasta el final de agosto, que es el 30 de agosto, la fecha límite para poder entregar estos trabajos. Y como el premio tiene como esencia el turismo sostenible, porque es la base fundamental, y cuando hablamos de turismo sostenible, y le explico, es que las comunidades de nuestro país, que pueden sustentar sus recursos económicos en base a la oportunidad que le ha dado la naturaleza, y ponemos caso, por ejemplo, como los charcos de Amahagua, en Puerto Plata, o el río de Amahagua, en Moca, y eso va ayudando a los trabajos. Hay muchas personas que están interesadas en escribir sobre esto. Interesante. Además de que cada día se hace más evidente la necesidad de que toda actividad humana sea sostenible y que no agreda el medio ambiente, sino que por el contrario lo proteja. Yo creo que todas las industrias, y el turismo más que todo, porque si se daña la naturaleza, se pierde uno de los principales atractivos del turismo, el principal. Claro que sí, eso es así. De hecho, creo que a muchos periodistas y comunicadores se les olvida que ser crítico y analítico ante las problemáticas que ocurren en nuestro país, que vive en su mayoría del turismo como base económica, no todo es bonito. Siempre hay una historia que usted puede denunciar de una manera ética y profesional que puede calar. De hecho, Magin, la ganadora el año pasado del gran premio, pues fue con una serie de... En el periódico hoy. Sí, de artículos que hizo a través de denuncias y críticas de la isla Saona, una mirada mucho más allá de lo que el turista va y ve, porque las comunidades, como decía Cristian, son ese eje principal, son los que aportan ese colectivo del que puede disfrutar un turista a la hora de visitarlo. Bien. No, y que el trabajo que se hace crítico no es que tú seas enemigo de, sino que tú quieres mejorar. Exacto. Aportes que se hacen para mejorar la situación que se ven, porque evidentemente hay que corregir. Y cuando hablamos de turismo sostenible, y es la denominación que en principio dio la OMT, ahora ONU Turismo, sobre la importancia del turismo sostenible, es que esas comunidades que tienen recursos naturales, que pueden ser no explotados, sino que a la persona le interesa, y van a visitarle. Entonces se convierte en una manera de riqueza para esas comunidades. Y eso lo hicieron para África en específico, pero se ha disseminado por el mundo, y nosotros tenemos mucha oportunidad. Aquí hay comunidades importantes que tienen desarrollo. Por ejemplo, tenemos la playa, Rogelio, en el distrito municipal de Villa Maganti, en el municipio de Gaspar Hernández, Suemoca, que tiene un bulevar esa playa. Y ahí están todos los negocios de los propios pobladores, y que ellos hacen, compran el pescado a la misma persona, los pescadores, compran los rublos, todos los que tienen ingredientes para realizar la comida. Entonces, ¿qué es lo que hace? Para ejemplarizar y decirle a la comunidad, o a los que no están viendo, cómo es que el turismo sostenible ayuda a la economía. Cuando usted llega con su familia y le consume 2 mil pesos a un restaurante de esos, para poner, ese dinero se disimina en la comunidad. Circula y mira. Y eso es lo que genera riqueza, porque eso es lo que se quiere, que la distribución sea mayor parte. Recuerdo una visita que hace un tiempo hice a Cabrera, en Nagua, y me dio tanto gusto lo limpia que se mantiene esa playita, y cómo la gente de la misma comunidad, no solo los que tienen algún pequeño negocio, si veían alguna basurita, inmediatamente las recogían. Yo hablé con unos señores y me decían, no, es que nosotros sabemos que si esto lo dañamos, la gente no va a venir. Y si no viene, no se mueve la economía del pueblo. Esa conciencia es importante que se siempre, y yo creo que ahí un trabajo crítico, pero objetivo, de un periodista puede ayudar a crear esa conciencia. Entonces, vamos a hablar ahora, tú dices 30 de agosto, Cristian, es la fecha límite, pero ¿desde cuándo está abierta? Es decir, la fecha que debe tener el trabajo. Bueno, los trabajos son de este año. Tienen que ser de este año. Claro. Desde que empezó enero hasta 30 de agosto. Sí. Siempre hay una coletilla, como le decimos así, que es un mes después, entiéndase, de noviembre del año pasado hasta el 30 de agosto. Los trabajos que excedan. O sea, cuando se entregó el otro premio, queda prácticamente abierto. Exacto. Eso es lo que es. Cristian y Juan de Dios, vamos con su anuencia a una primera pausa y volvemos. Continuamos con Juan de Dios, Valentín y Cristian Mota, hablando sobre la Asociación Dominicana de Prensa y Turismo, Don Pretur, y su premio, que ya es una institución en este país. Bien, los premios tienen dotaciones económicas, ¿cierto? Hablemos un poco de eso, que ese es el caramelo para los colegas. Claro que sí. Cada premio tiene una dotación económica de 75 mil pesos, y el gran premio, el gran ganador, que es dentro de los 11 ganadores de las diferentes categorías, se elige el mejor trabajo, entonces ese se lleva una dotación económica de aproximadamente 200 mil pesos. Ah, qué bien. Entre dinero y otras cosas, ¿verdad? Y otros premios, sí. O sea, incluyendo pasaje aéreo, puede ser también un hotel, un fin de semana, un hotel tanto nacional como internacional. Va a depender muchas veces de las negociaciones que se hagan cada año, que pueden variar. Sí, muy bien. A Don Pretor ha crecido mucho, ¿eh? ¿Cuántos miembros aproximadamente tiene Don Pretor ya? Este, está entre 400 y 450. Yo creo que ese es uno de los gremios de periodismo especializado con más miembros, ¿no? Y además tiene presencia nacional. Sí. A Don Pretor tiene 14 filiares. 14. Son 12 acá en el país y dos fuera. Esta es la de Miami, que está sosegada, y Nueva York. Pero aquí en República Dominicana tenemos, obviamente, Punta Cana, Higüey, La Romana, Samaná, Nagua, Sosúa, Cabarete, o sea, está unificada, Puerto Plata, en el sur tenemos, ah, Santiago, en el sur tenemos a Baní, Barahona y Pedernales. Muy bien. Excelente. Bien. Vamos a ver, hay categorías que llaman la atención, por ejemplo, la gastronómica. ¿Por qué se decidió incluir lo gastronómico? Que ya hace un tiempo que está incluida. Claro que sí. Lo que pasa es que la gastronomía es parte fundamental de lo que es el turismo. Yo siempre lo menciono, no hay forma de que uno realice una excursión, se vaya de viaje, vaya a un hotel, a un destino que no haya comida de por medio. Incluso, te vas a la playa, por decir, ahí a Boca Chica, lo más cercano, y lo que la gente hace es decir, vamos a llevar los espaguetis, los famosos espaguetis, que generalmente la gente hace. Curiosamente con pan, el dominicano se lo pone. Con pan y entonces siempre hay comida de por medio. Pero ¿qué pasa? Ya la gastronomía se ha ido diversificando tanto, que es multicultural, porque vamos a un destino y nos impresiona. De hecho, hay países que su atractivo es su gastronomía, como el caso de Perú, México también, que ha explotado mucho su gastronomía. Entonces, se decidió incluir el factor gastronómico, porque hay periodistas que sí saben escribir reseñas y saben mezclar esa experiencia de ese turista, recomendaciones de lugares de donde también puede comerse bien, que no necesariamente tiene que ser un restaurante. Hay una señora que a lo mejor en la playa prepara un pescado, que te lo comes y dice, wow, pero qué pescado está bueno. Bueno, nosotros hicimos un experimento, que lo hicimos durante la pandemia, que la gente estaba muy angustiada al encierro, entonces decidimos hacer unos sondeitos en la página de acento.com.do, preguntando cosas como esta, por ejemplo, ¿cuál es el mejor dulce que usted ha probado? Y poníamos ejemplos de famosas dulcerías en todo el país y la gente votó. Entonces, con el que ganaba, lo hicimos con el mejor chivo, el cazabe, varias cosas. Entonces, el cerdo asado, el que ganaba, entonces después enviamos reporteros al lugar e hicimos reportajes y quedaron muy bien. No es porque yo sea de aquí, o sea, los compañeros hicieron un trabajo excelente. Recuerdo, por ejemplo, que el chivo ganó Montecristi y se envió allá y contaron un poco la tradición de ese chivo, cómo era que ellos lo alimentaban, etcétera, etcétera. Con el dulce, que fue Digüey, que ganó, compitió mucho, cabeza con cabeza, con el de Baní y Paya, con el de Tula, del Ceibo, y con una dulcería de muchísimos años que hay en San Francisco de Macorís, también. Pero la gente incluso era muy bonito porque dominicanos de esos lugares, que están a veces en Europa, que todos se escribían nostálgicos, y decían, ay, yo soy país de niños, comí esos dulces. Entonces, eso presentó a la gente esa riqueza de su país que muchas veces la gente no la conoce. Porque quizás el que vive en la actividad de la región no se anima a viajar a ese lugar solo por eso, va por otra cosa. Pero ahí mucha gente dijo, ah, cuando vaya a apartar el lugar voy a pasar por ahí. O sea, la gastronomía yo creo que es una marca de identidad también de los pueblos, ¿no? Sí, por ejemplo, mire, yo que soy un buen comelón, por decirlo así. Te disfruta la riqueza. Sí, y me he dedicado principalmente al pescado. Y he notado una particularidad y he ido investigando sobre por qué se diferencian los sabores. Hasta ahora, y no es porque sea mi municipio, Boca de Yuma, está en la parte oriental. De la provincia a la Alta Grasa. Es como la mejor manera de preparar un pescado frito. Boca de Yuma. Y lo he comido en todas partes, pero ellos tienen como una esencia y además de la frescura. Porque la cultura siempre está de que el pescado de anoche se cocina hoy. Y eso genera cierto sabor porque eso preserva la calidad del pescado. Entonces, esa naturalidad con que se prepara también tiene eficiencia. Y es un ingrediente para el tema. Porque, por ejemplo, vemos otra zona con otros tipos de alimentos. El Chen Chen de San Juan. Que se yo, el Chacá del mismo San Juan. Y otros alimentos que son preparados. Las comidas en base a coco de Samaná y Nahua. Que son ingredientes muy importantes. Entonces, son aspectos interesantes que ustedes, como los que son el director del premio y los jurados, evalúan, porque son ingredientes naturales y que sobresalen y sobresaltan en los sabores de los diferentes platos que se preparan, que es lo que se quiere en el premio. Exacto. Igual también hay un premio que yo valoro mucho, que es el de la, el reportaje fotográfico, la fotografía. Porque yo creo que siempre hay una expresión vieja en el periodismo, que una imagen dice más que 100 palabras. Y hoy más que nunca, que estamos en una época de una comunicación más visual que otra cosa. Es importante que se incluya esa parte. Sí. Una cosa, los que vayan a participar, ¿tienen que pertenecer a un medio o alguien como Freeland puede participar? ¿Puede participar alguien Freeland? No necesariamente debe escribir para un medio específicamente. Hay personas que pueden ser simplemente colaboradores de un medio o tener un medio digital. Hay gente que tiene medios digitales y escribe muy bien. Tiene su canal, por ejemplo, de YouTube, que también es una plataforma o herramienta moderna donde la gente también sube un contenido sin la necesidad necesariamente de tener un programa en una estación de televisión. O sea, los tiempos han ido cambiando mucho y esa apertura también nos da la facilidad de incluir estas modalidades para que la gente no se sienta excluida. De hecho, esta mañana, mientras me preparaba, decía, mira, es una pena que al premio no se le haya puesto o no tenga en este momento la modalidad radio o podcast, que probablemente en el futuro haya que incluirla. Pero hay que ver si esas plataformas cuentan con suficientes programas como para saber que hablan de turismo per se. Sí, interesante. La radio es un gran medio y se mantiene. Bien, vamos de nuevo a otra pausa con la nuez de ustedes y regresamos. Gracias por continuar a partir de ahora. Recordamos a los amigos y amigas que recomendamos este libro de Ana Almonte, Luces de Alfarero. Un libro muy interesante que ya está dando de que hablar. Fue editado en España, también fue puesto en circulación aquí. Un excelente libro, Luces de Alfarero, de Ana Almonte. Bien, vamos a ver, si alguien quiere participar, a qué sitio entra para buscar la información, el formulario a llenar y qué tiene que hacer. Claro, simplemente entra al portal adonpretour.com, simplemente, muy fácil. Adon con M, adonpretour.com y ahí va a encontrar premio Epifanio Lantino. Exacto, ahí va a encontrar las bases, donde dice bases, si no la encuentra, porque hay personas que no son tan expertas, tan cibernautas, puede darle al buscador y poner bases 2024, el PEL, y ahí le aparece absolutamente todo. Cualquier información que necesiten a través de las oficinas de Adonpretour, pueden comunicarse. También tenemos una flota de WhatsApp, que hoy es mucho más fácil tener esa dinámica de comunicación. ¿Cuál es el libro? Cristian, por favor, de memoria, no me lo sé, ya hoy no tenemos esa capacidad, yo me sorprendía. Porque uno lo anota todo, uno lo tiene todo grabado. Todos lo anotamos y recuerdo al final de los 90, cuando entré en la universidad, no sabíamos los números de casi todos. De todos los familiares y amigos. Hoy día recordamos uno o dos números, entonces ya ahí tenemos una pequeña problemática. Pero es bien fácil, lo que queremos es que los participantes puedan hacerlo de una manera muy orgánica, rápida, y que tengan todas las facilidades de hacerlo así en cinco, como máximo 15 minutos, usted ha enviado sus trabajos. Pueden participar hasta con cinco trabajos en una misma categoría. Es importante dar el número de WhatsApp, que es el 849-205-2157. Vamos a repetirlo, por favor. 849-205-2157. Ya lo saben, ahí pueden comunicarse con WhatsApp del premio Epifanio Antiguo de este año. Importante a los colegas, sobre todo jóvenes, si van a participar en un reportaje, que es la madre o el padre de los géneros periodísticos, escrito, ¿verdad? Que no televisión, en el caso de escrito, es importante que tomen en cuenta todos los aspectos. Si, digamos yo voy a Boca de Yuma, como dice Cristian, yo tomo en cuenta dónde está ubicado, debo tenerlo para un reportaje, ubicado Boca de Yuma, a qué provincia pertenece, cuántos habitantes tiene, si es posible algún dato histórico de cuándo se formó, se fundó, si es que está a la mano, de qué vive la gente ahí, la actividad económica y comercial, cuáles son los atractivos. Y eso no solo para el visitante, porque es un trabajo que abarca todo. Supóngase que yo soy un inversionista dominicano o extranjero, y veo ese reportaje y digo, ah, pero mira, Boca de Yuma es un buen lugar para yo invertir, o comprarme un terreno, o hacerme una casa. Entonces, yo creo que es una información útil, el reportaje tiene que tener todos los ángulos, es una mirada completa, los aspectos positivos, la parte crítica, lo que hay que mejorar, pero esa ubicación en el tiempo, en la geografía, y que identifique a la gente que vive ahí. Eso es importante, que no solo es narrar como un viaje de placer, ¿no? Porque no es una crónica social. Claro, qué bueno que, disculpe, qué bueno que manifiesta esto, porque hay muchos periodistas que se me acercan y me dicen, pero, ¿y qué es lo que hay que hacer para ganar en Adón Preto en cada año? Digo, no, no hay una forma infalible. No hay una fórmula. Si tú eres periodista y sabes cuáles son los criterios que se manejan para escribir un buen artículo, y que toda información tú debes darla por completo y no dejar cabo suelto, porque si escribe de un destino X y no le dice a la gente cómo llegar al día de hoy, o a cuántos kilómetros estás desde Santo Domingo, por ejemplo, la gente se queda en el aire. Entonces, tú vas a obligar a que el lector siga buscando una información, porque tú se la diste incompleta. Entonces, esa fórmula infalible que la gente cree que hay es simplemente escribir con sentido común y contestar todas las interrogantes que anda buscando cualquier persona. La narración sustentada en datos. Exacto. Igual, si es un artículo de opinión, hay opiniones y opiniones. Yo no puedo mandar a un concurso un artículo de opinión si hablo de cuando yo va a la intención de qué buena gente es, qué es mi amigo, porque eso es un asunto de interés particular. Exacto. Elogiar a alguien o reconocer sus méritos personales. Un artículo de opinión yo creo que debe versar sobre un tema de interés general, ¿verdad? Y que aporte algo, que no sea la opinión por la opinión o la crítica por la crítica. Evidentemente, y siguiendo con lo de Boca de Yuma, que tienes aspectos importantes, porque hablábamos de la gastronomía, pero también tienes otros aspectos, por ejemplo, arqueológicos, como la Cueva de Verne, que es una parte arqueológica. Los paseos que se pueden dar a través del río Yuma, en uno de los botes pintorescos artesanales que hay en la orilla del puertecito. Pero también, por ejemplo, tiene el Hoyo Zumbador, que es una parte característica de la arqueología o de la geografía, que es un estanque grande, que si como le entra el agua, el agua viene por debajo del mar Caribe, tiene una pequeña abertura, como una cueva, y entra ahí. Y eso es un atractivo, porque además de que tiene su propio movimiento, el movimiento es muy utilizado por todos los bañistas de la comunidad. Sí, que la gente sepa que no solo tenemos playas. Hay más que la playa. La playa es muy buena, muy interesante, pero aquí tenemos ríos, tenemos montañas, tenemos lagunas, tenemos gastronomía interesante. Y todo eso se puede utilizar como materia prima para un buen trabajo periodístico, que puede participar en este premio Epifanio de la Antigua, que reconoce el trabajo del periodismo turístico. Muchas gracias, Juan de Dios y Cristian. Siempre. Anímense, colegas, hasta el 30 de agosto, busquen las bases en adopretun.com, incluso nosotros la publicamos aquí en Acento y ahí en otro medio aparece. Anímense y participen, porque los concursos son un buen aliento, un buen incentivo para aquel que hace una buena labor desde el periodismo y desde la escritura o cualquier otra actividad. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes, amigos y amigos, también gracias. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.